Un día después de su citación para declarar como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su actuación. Durante la consulta del 9N, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha negado que legalmente desobedeciera la resolución del Tribunal Constitucional por la que está querellado. En cambio, ha reconocido que políticamente si lo hizo, pues el 9N hubo una rebelión democrática contra el Estado. Mas, ha vuelto a cargar contra los poderes del Estado que a su juicio harán lo que sea para cargarse su persona. Eso sí, ha apuntado en una entrevista en Cataluña Radio que no tiene vocación de mártir ni de héroe. Y ha instado a las fuerzas independentistas a seguir el proceso para superar el ordenamiento jurídico español. Según sus palabras, el 27S fue el aval democrático del 9N del año pasado sobre las negociaciones con la CUP. Para su investidura, el presidente de la Generalitat en funciones ha recordado a los dirigentes de la izquierda radical que no acepta que se le relacione como el presidente de los recortes. Y ha presionado a la CUP señalando que el proceso no se puede permitir el más mínimo margen para desacuerdo. Mas, ha asegurado que si todo funciona, será reelegido presidente.